Se inauguró oficialmente este festival, hace segundo nada más se hizo el corte de cinta con la presencia del gobernador y también del intendente de Ituzaingó, que ustedes van a ver en imágenes que ya se encuentra recorriendo aquí los diferentes stands que están desde el día viernes aquí dispuestos, el gobernador saludando a los artesanos, pequeños productores también que aprovechan esta oportunidad, este festival para ofrecer sus productos teniendo en cuenta que son festivales que congregan a una gran cantidad de vecinos, no solo de Ituzaingó sino también de otras localidades que se han acercado hasta este lugar para vivir de cerca este festival, acompañado también con la reina hoy se elige reina, cosa que lo venimos diciendo gobernador, estamos en vivo para Norte Grande Federal oficialmente inaugurada la fiesta del sur vía aquí en Ituzaingó Bueno, muy bien, la verdad que es un gusto poder inaugurar una edición más de la fiesta del sur vía y esperemos contar con todo el esplendor de esta fiesta el día de mañana, así que bueno, un gusto poder estar acá La noche está acompañando por hoy Bueno, está acompañando, mañana hay algunos pronósticos por ahí, un poquito de viento pero vamos a estar bien ¿Qué se espera para mañana? Bueno, suerte, suerte Para aquellos que no conocen, ¿se hace la largada? Bueno, es una largada diferente a la de Goya, es una largada esparcida, expandida, digamos donde en líneas generales lo que tenemos es la posibilidad de no tener accidentes por lo tanto se expanden las lanchas en el río y luego con una bomba está la largada Pero bueno, esperemos tener pique, esperemos tener piezas y bueno, trabajar mucho para que esta fiesta cada vez esté mejor ¿Se hizo la siembra del sur vía en el río? Bueno, sembramos, sí, sembramos 1620 surubicitos de unos 10 centímetros que son los que tienen mayor expectativa de vida y que son los que tienen mayor supervivencia así que creo que todos los torneos tienen que sembrar peces porque si no es difícil que nosotros siempre le pedimos al río y nunca le devolvemos nada así que de alguna manera estamos trabajando para que el río Paraná vuelva a recobrar toda esa vida inmensa que tiene que nos brinda tanta felicidad, tanto turismo, tantas posibilidades a la provincia de Corrientes así que estamos trabajando de ese modo Y Tuzangó se jugó con los artistas, ¿a usted qué le parece los que van a pasar por el escenario? Bueno, eso es la intendencia, ¿no? En la comisión de pesca que hizo un excelente trabajo así que bueno, muy contento por eso sé que estuvo en Manero ayer así que vamos a mirar hoy los artistas que están invitados así que una buena fiesta y Tuzangó propone al calendario provincial también una nueva fiesta del surubí con cada vez más vigor así que estamos contentos de poder participar Por último, me imagino el llamado a los ciudadanos a que cuiden y a que celebren también esta festividad Bueno, y tiene que servir para que seamos conscientes de que el río Paraná nos da muchísimo y que es una celebración, siempre con devolución, tratando de preservar el recurso y fundamentalmente estar juntos, un montón de amigos, de gente conocida y poder compartir esto que es maravilloso que es el río Paraná Gracias por su atención Gracias 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 Gracias